Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con cuatro minutos, se está afinando el anteproyecto para el decreto de Peña Colorado, esta semana hemos estado comentando obviamente el llamado que han hecho ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, luchadores, luchadoras, ambientalistas, ciudadanas, particularmente América Vizcaíno, con una larga historia y una larga trayectoria de lo que ha sido la defensa justamente de estos esquemas y de estos escenarios que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Bueno, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la CONAMER, le hemos informado en este espacio informativo, y también de la Secretaría de Economía, el Gobierno de México, el Gobierno de la República, ha emitido, y también se lo señalamos esta misma semana, pues un anteproyecto con el que la zona de Peña Colorado podría ser declarada como un área natural protegida. Este anteproyecto fue publicado el pasado 28 de octubre, y bueno, pues se pretende, se pretende, pues sobre todo que se convierta en una herramienta importante que pueda permitir la conservación de la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas, específicamente como Peña Colorado, me decía a mí el Secretario de Desarrollo Sustentable en el marco del PRETE III, no solamente impactará favorablemente a Querétaro, sino a, pues a la región centro o Bajío, y también obviamente a nivel nacional se convierte en un tema importante. En la línea telefónica, y le agradezco y aprecio mucho, está mi querida ambientalista, querida amiga y muy respetable, América Vizcaíno. ¿Cómo te va, América? Buenos días. Buenos días, Aurelio, qué gusto saludarte aquí en este auditorio. Igualmente, igualmente, América, y gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿En qué va? ¿Cómo estamos? Entiendo que se saturó, de repente había que hacer algunos comentarios y consideraciones de parte de la ciudadanía para apoyar este anteproyecto para el decreto de Peña Colorado. ¿En qué vamos al día de hoy, mi querida América? Mira, llevamos alrededor de 200 firmas. Hemos recibido llamadas todas las noches porque no pueden acceder al sitio. Hay problema en la plataforma y en la forma en la que se diseñaron los formatos para emitir el voto. Esto está atorando un poco la participación ciudadana, pero nosotros les pedimos, por favor, que tengan paciencia y que continúen. Se ha caído la página, pero entran en mantenimiento y la restablecen rápido. Por favor, tengan mucha, mucha paciencia. Este comentario de los ciudadanos, de los queretanos, las y los queretanos, mi querida América, es importante. Entiendo, nos platicaba también Federico Orozco en esta misma semana a propósito justamente de la presentación del anteproyecto. ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Es fundamental para que se pueda apoyar este anteproyecto, América? Por supuesto que sí, Aurelio, sin consulta pública el proceso no continuaría, quedaría abortado, no podría continuar. Es una parte importante que va a quedar integrada en el expediente, que va a ser dictaminado por COFEMER y que va a ser enviado de vuelta a Semarnat, que es la promovente del proyecto. Sí. ¿Por qué es importante? Tú lo has dicho, es una lucha, decía yo, de 20 años más o menos, entre uno y otro tema, también significativos, importantes para el cuidado del medio ambiente en Querétaro. Pero específicamente Peña Colorado ha sido muy importante, yo me acuerdo de esta lucha contigo, la administración anterior estatal con Pancho Domínguez, a la anterior con José Calzada Rovirosa, que todavía se veía alguna posibilidad, estuvo a nada. Y luego antes Francisco Garrido Patrón, que pues retomaba obviamente esta iniciativa como una posibilidad que entonces se veía lejana. Oye, estamos más cerca, mi querida América Vizcaíno. Bueno, mira, ya estamos en el penúltimo paso, falta la Conciencia Ciudadana, la dictaminación de COFEMER. Sí. Y ya cuando se entrega el dictamen a Semarnat, pues Semarnat observe todas las condiciones que estableció COFEMER para que el proyecto vaya más robustecido. Se está revisando en cada instancia en detalle el cumplimiento técnico, legal y administrativo, para que antes de que ingrese a la presidencia de la área política, pues ya no tenga ninguna otra situación que pueda afectar su cumplimiento. Creo que es la primera vez desde que gestionamos el decreto que está en este nivel y que está por ingresar a la presidencia de la República. Correcto. ¿Y cuánto tiempo más menos esperaríamos ya que se pudiera analizar el anteproyecto, que se pudieran tomar en cuenta todos estos considerandos que tú ya bien apuntas y que pudiera ya haber una, pues una resolución al respecto a América? Fíjate que no sabemos. Estuvimos revisando otros decretos, se ha tardado varios meses y concluye todo el ciclo que hace falta para que sea analizado y decretado. Yo suponemos que entre este año y a mediados del otro. Ok, ok. Y el tiempo para que podamos participar los ciudadanos a través justamente del link que pues daba a conocer Federico Orozco esta misma semana a través de la HTTPS, dos puntos, doble diagonal, confemer, simir, es que es la Secretaría de Energía, en sus abreviaturas, punto go, punto mx, diagonal, expedientes, diagonal de veintisiete mil seiscientos quince, que es el número que le asignaron las autoridades federales a este anteproyecto, mi querida América. Sí, así es, y es importantísimo que participe, porque este es el momento en que la ciudadanía puede favorecer el decreto, es el momento en el que todos debemos participar y opinar a favor del decreto de Peña Colorado, como era natural, y el momento es este, la fecha linda es el quince de noviembre. Quince, quince de noviembre, o sea que estamos a unos días solamente para que podamos participar los ciudadanos, en esto que por cierto es uno de los requisitos, como tú bien lo señalabas, que establecen las autoridades federales para poder lograr este decreto, y requerirá obviamente pues de la participación activa, me dices tú que ha habido algunos problemas, que se ha caído pues la liga, y que pues hay que intentarlo con paciencia varias veces, para que podamos lograr pues este objetivo del decreto de Peña Colorado. Y te preguntaba América Vizcaíno, y tú has sido muy insistente durante muchos años, veinte si mal no recuerdo, al menos en la importancia que reviste hoy por hoy para el cuidado del medio ambiente, luchar contra el cambio climático, establecer lo de la huella de carbono, pensar en la posibilidad de que pues se puedan, se puedan sobre todo, pues recargar los acuíferos justamente con esta reserva que puede significar Peña Colorado para Querétaro, mi querida América. Peña Colorado tiene alrededor de 5.000 hectáreas, cubiertas de una vegetación abundante, compacta, densa, y que es importante para regular el clima, no solo en la ciudad, sino en la zona metropolitana, y también previene inundaciones en las partes bajas, porque el fuego no es más volumen de agua cuando llueve, y por eso llega muchísimo menos agua, y en menos tiempo existirá organizada. Tiene importancia de prevención de riesgos a la población. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque convergen tres acuíferos en Peña Colorado, y es importantísimo para el reabastecimiento de los acuíferos. Querétaro es un estado con un enorme problema de agua, los acuíferos están sobre explotados, y es importante mantener esta cubierta vegetal y esta extensión protegida por la biodiversidad y por la enorme cantidad de especies que existen en el lugar, porque excelente está de conservación. El ecosistema necesita protegerse de forma integral, porque ya que de esta superficie alrededor ya está envenida en la maquillana, las construcciones están a unos metros de los límites de Peña Colorado, y esta situación no puede continuar. Se necesita el decreto presidencial como brindaje en contra de la devastación de este ecosistema. Oye, América, y bueno, hoy hay intereses económicos, intereses muy poderosos, intereses comerciales, que ven a Peña Colorado como un jugoso, perdóname, y lo digo de esa manera, un jugoso negocio para los desarrolladores inmobiliarios, América. Es que la especulación del suelo que se dio a partir de la administración 2003-2006 detonó la compra de tierra y no les preocupó a los inversionistas comprar en áreas naturales protegidas o en zonas de protección ecológica, y pusieron en riesgo la conservación de estos ecosistemas. Incluso estamos teniendo algunos problemas en el área de la seguridad protegida y en los políticos de esta situación. Los desarrolladores ejercen presiones económicas inmensas sobre los funcionarios y sobre la población, porque están anunciando continuamente desarrollos inmobiliarios en otros espaldes de manera apabullante. Tú puedes encontrar el aparato metodológico que hay detrás de esas ventas, que está atrayendo mucha gente a Querétaro, y en un lugar donde tenemos un déficit de agua impresionante, un déficit de zonas de protección ecológica impresionante, donde el número de vehículos va a contaminar más la ciudad, y las zonas que se acercan, que visitan y producen oxígeno, son zonas como las de Peña, Colorado. Estamos poniendo nuestra calidad de vida sin lugares, porque no lo protegemos y lo no lo brindamos. Caray, es el llamado que has hecho durante muchos años, durante mucho tiempo. Finalmente te preguntaría, América, y además agradecerte siempre, reiterarte mi cariño, mi admiración y mi respeto, pero este gobierno particularmente, estuvimos a punto en el gobierno de Calzada, luego en el de Pancho Domínguez, en este gobierno de Mauricio Curi, ¿ha habido apertura, ha habido respaldo, ha habido apoyo, ¿ha habido de manera congruente, una alternativa y una opción congruente para poder apoyar este decreto de Peña, Colorado? Por supuesto que sí, están los ordenamientos ecológicos municipales, y está el ordenamiento ecológico estatal, que brindan de cierta manera a Peña, Colorado, y otras zonas de relevancia ambiental, pero particularmente no se hubiera llegado a este nivel dentro del proceso, sino la de la ayuda del gobernador de Querétaro. Sí, sí, sí. Estamos ahí, porque hubo una exacta alineación entre Estado, Federación y municipio para llegar a este último paso del decreto. Bueno, pues estaremos dándole seguimiento, mi querida América Vizcaíno, como siempre atentos, el 15 de noviembre vence el plazo para que podamos tener esta participación de toda la sociedad queretana en los 18 municipios, y que sirva para que se logre, decía yo, para que logremos, me suena a muchos, mi querida América, porque han sido luchas muy particulares durante muchos años, con uñas y dientes, que han defendido también grupos ambientalistas, tú particularmente, y que se logre para el bienestar hoy de Querétaro, y también para la mejor calidad de vida, por lo menos dentro de lo que cabe, para las próximas generaciones, América. Muchas gracias, Aurelio, que nos ha apoyado, aprecio mucho que lo hagan, pero somos un grupo muy nutrido, no solo ambientalistas, sino de profesionistas en diferentes áreas, organizaciones civiles, y somos todos grupos que no participamos en ningún partido político, y que no nos interesa abanderar nada, más que la protección de nuestras personas, de gran relación de todos. Sí, 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 no, mis respetos, mis respetos, América Vizcaíno, te mando un abrazo, te mando un saludo, por acá nos quedamos y repetimos, obviamente, sobre la relevancia de este tema, y aquí estamos al habla, y también al pendiente, sin duda alguna, de lo que pueda ocurrir en este decreto de Peña Colorado, muchas gracias otra vez, América. Gracias, Aurelio, buen día a todos. Gracias, gracias, y buenos días, admirable, muy, muy respetable, como ella dice, no pertenecen a ningún partido político, no tienen ninguna filia, ni fobia política partidista, me parece que es un tema que debe servirnos, para considerar obviamente la enorme relevancia, que tiene que ver con el cuidado y protección, de estas áreas naturales protegidas, repito, la liga, ojalá, ojalá que usted tenga un chancito por ahí, antes del 15 de noviembre, a través, repito, de esta liga, no sé si la podemos poner ahí en pantalla, mi querida Lucy, mi querida Regina, en esta, en esta, en esta ayuda y apoyo para Peña Colorado, que tiene que ver con la HTTPS, dos puntos, doble diagonal, cofemer, sin ir, así junto, punto go, punto mx, diagonal, expedientes, y el número de expedientes, veintisiete mil, seiscientos quince, para lograr obviamente, pues este decreto de Peña Colorado, le debo referir a usted, que en este esquema, en esta, en esta zona, en esta zona, que es una zona, como bien decía América, de amortiguamiento, estaría conformada, por un total de cuatro mil, ochocientas treinta y ocho, hectáreas, decía América, cinco mil, más menos, ¿no? Son cuatro mil ochocientas, ochocientas treinta y ocho hectáreas, obviamente, se podrán realizar actividades agrícolas, ganaderas, y el aprovechamiento extractivo, y no extractivo, de la vida silvestre, además de turismo de bajo impacto, se puede impulsar, que en esta zona, pues obviamente, no se permitan las construcciones de nuevos centros de población, ni urbanización de las tierras ejidales, además, de que cualquier obra o actividad pública o privada, tendría que apegarse a este anteproyecto, que obviamente, pues se sirve para beneficiar, y resolver muchos temas y muchos asuntos, no solamente de estas comunidades, sino de la sociedad queretana, en su conjunto. Las ocho de la mañana con diecinueve minutos, ahí lo está viendo usted, además, en esta liga, en la que puede participar, que dio a conocer justamente, la comer, y que la Secretaría de Economía, a través de esta misma situación, y que podamos apoyar, en este anteproyecto de decreto, de Peña, Colorado, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, y también de la Secretaría de Economía, del gobierno, del gobierno federal. Bueno, pues gracias, como siempre, por el favor de su compañía, hacemos una pausa, son las ocho de la mañana con diecinueve minutos, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News, en esta primera emisión pausa, y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea.